Cuarto programa del método Bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa del método Un encuentro con las emociones profundas Clases virtuales de actuación para cine Tengan buena luna llena Soy Claudia Rojas, actriz y realizadora de cine independiente Hoy quiero traer en honor a Frida a los Osauro Frida Kahlo diseñó a los rendos Osauro primitivo Animal antiguo que se quedó muerto para encadenar la ciencia Mira hacia arriba y no tiene nombre Tiene un ojo, un pico largo, cuernos, una oreja Es verde, con aros naranjas que le aprietan por todo el cuerpo Tiene una cola pequeña y gorda que no debe ayudar mucho a que se oriente Ya llega mi mano, mi roja visión, más grande, más suya, martirio del vidrio, la gran sin razón Los actores necesitamos ejercicios Un método de actuación que nos ayude a encontrar las soluciones emotivas, espirituales y físicas Para nuestros personajes Programa realizado por Claudia Rojas Basada en el método de actuación de René Pereira Disípulo de Elías Trasberg Hoy es 21 de julio del 2021 Programa para Frida, México Gracias